¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes. Estoy demandando a George para que cansele un contrato que tenemos juntos. Él es el profesor del grupo de danza en el que participo. Tenemos un contrato por dos años y considero que lo que él está haciendo ahora es estar dañando mi ética profesional. Ok, explícame. Se consiste en esto. Yo soy bailarina desde niña. Empecé a los cinco años. Lo que hago, lo amo. Es algo del corazón. Folclore argentino. Soy de Argentina, somos de Argentina. Gauchos. Esto empieza de generaciones atrás. El gaucho es un jinete que se destaca con las boleadoras. Es como el cowboy argentino. El cowboy argentino, exactamente. El vaquero argentino es el gaucho. Sí, exactamente. Es algo así parecido. El señor está derrotando todo. ¿Por qué? Porque está cambiando la cultura argentina. No está haciendo lo que es realmente. Perdón, perdón, perdón. Estoy hablando, no me interrumpas. Estoy muy nerviosa. Hay un cambio en el... No, no, no. Estoy nerviosa. Hay un cambio. Pero, pero... No. Cuide porque se va a hacer su defensa, me imagino yo. Pero, a ver. Él tiene una escuela de danza. No, somos un grupo... O un espectáculo. Somos todos profesionales. Él viaja por el mundo. Fue a la Argentina. Nos conocimos ahí, en un grupo. Me explicó lo que él hacía. Me pareció... Que hace un espectáculo de baile gaucho. Espectáculo de folclore de gaucho, exactamente. Me pareció genial. Yo quería crecer como artista. Él me propuso venir a los Estados Unidos. Acerco danza, contratos aquí. Y la situación fue que al principio sí hicimos lo que él me estaba demostrando. Lo que se propuso. Íbamos, actuamos en Las Vegas, en California, en Los Ángeles. Todo iba bien. Hasta hace tres meses atrás, el señor, por cuestiones económicas, todo fue bajando. No teníamos contratos como antes. No, no fue bajando. No fue bajando, hubo un cambio. Hubo un cambio en el espectáculo. No, el cambio fue ridículo. Empezaste a hacer cosas que no tenías que hacer. Me dijo que íbamos a ir a un club a bailar. Nos presentamos en el club. Resulta que era un club de caballeros. Me dijo que solo llevara mi poncho. Y este es mi vestuario. Ok, me pareció raro, fuera de lo común, porque digo, ok, qué ropa voy a llevar. Llego ahí y me da una cosa pequeñita, unas cositas aquí. El cambio, el cambio que hay que tener. Y empezamos a tocar el gombo. Tienes que entender, tienes que entender que es un cambio. Y el señor empezó a ofrecerme a los caballeros que miren esta gaucha, que quieren una gaucha esta noche, que no saben lo que hacen con las bolas. Estamos haciendo una actuación ante el público. Estamos haciendo una actuación. ¿Tú lo que quieres es cancelar? Cancelar, cancelar, porque tengo otras expectativas. Yo quiero crecer, tenemos otras ideas, tenemos otros compañeros. Tenemos un contrato que terminar. No importa con el contrato. Tenemos un contrato que terminar. Hay una cláusula aquí que puede romper el contrato. Quiero que me ayude. ¿Por cuánto tiempo queda en el contrato? Como un año. Queda como un año. Como un año. Pero tú dices que hay una cláusula que te permitiría cancelar el contrato, romperlo, invalidarlo. Sí. Ok. ¿Y cuál es la cláusula? Pero eso no es verdad. Ah, ya la veo y dice, si el artista estima que el espectáculo afecta su ética profesional, está en el derecho de dar por terminado el presente contrato. Eso fue una cláusula que pusimos los dos cuando llegamos a Estados Unidos. Él me trajo, está todo bien. Por eso mismo, yo la traje, he invertido 5 mil dólares, he traído a este país y ahora quieren cancelar el contrato. No son mi dueño, yo soy libre de decir lo que quiero. El argentino, el argentino es así. El argentino es así. A George, este es el momento de responder. ¿Cómo responde? Ella quiere cancelar este contrato porque se ha degenerado su participación en la danza gaucha. ¿Cómo respondes? Bueno, yo creo que yo bailo de los 5 años, doctora, y haciendo show, ya estuve después por parte del mundo, gran parte del mundo, haciendo el show de gaucho. Lo que pasa es que ya después de tantos años ya las piernas no dan, entonces habría que buscar una opción para hacer algo diferente, ¿no? Y hacer un poquito el show un poco más largo. Entonces, empezamos a incluir comicidad, o sea, comedia con la gente, interactuar con el público. Pero somos un payaso, somos artistas. No importa. Para que la gente, aparte, necesitamos un cambio. No me contrataste para eso. El mismo productor, el mismo dueño de los lugares que íbamos a trabajar decía algo nuevo, queremos algo nuevo. Pero no estás haciendo algo nuevo, estás haciendo payasadas. Creímos hacer, integrarles, comicidad, interactuar con la gente. Me está faltando el respeto al público. Espérate, espérate un momento, espérate ahora. Me está faltando el respeto al público. No, no, pero espérese un momento, déjalo ahora que él responda. No, no, porque al público le gusta lo que estamos haciendo. No le gusta. ¿Por qué ahora se pone que no le gusta lo que estamos haciendo? Cuando ella vino y empezó a trabajar, y lógicamente hubo que cambiar, porque ahora en Las Vegas ya no es como era antes, que había show por todos lados. Ahora está el Circo de Soleil, que está en todos los shows, y entonces... Hay que competir. Lo que me estás diciendo es que hay que competir. Que la competencia hoy en día es mucho más compleja. Pero competir bien, no ser payasada. Hay quien trajo testigos en el caso. Sí, yo traje uno. Perfecto, vamos a hacer un corto receso, a la vuelta, el testigo, y vemos qué solución le damos al caso. No se vayan, regresamos enseguida. Porque lo único que puedo hacer ahora es hablar, con la panza que tiene. Y bueno, y hablar, y bueno, es parte del show. Los comediantes hablan y son gordos, pelados. Nosotros no somos comediantes, nosotros no somos payasos. Vamos, vamos, a ver, demuéstreme cómo es la cuestión para... A ver. Lo levanto un poquitito ahí, vas, ahí. Tú tratas de no darme con una bola de esa. No, ahí está, vamos a ver, vamos a tratar. Caso cerrado.